Música Esto que vas a escuchar, esto que vas a escuchar, lo gritaba un vecindario Y el borracho al camarero, y la obrera al funcionario Y esto que vas a escuchar, se lo dijo el río al juez, lo gritó el amante al cielo La vida al suelo y la tierra, y la enferma al enfermero Música Y lo que ahora vais a sentir, lo que ahora vais a sentir Ya sintiós en la cerguera Ya sintiós en lesariondes Y sintiós en polachena Y esto que di va a ocurrir Eso ya no va a ocurrir, porque está ocurriendo ahora Y dice que llevo una hora Pa' beberse un río entero Que si no hay vino, cantar ese amor No, esta no lle la mia revolución Si no hay una botella con la que brindar Por las cosas que vamos a recuperar Si no hay una canción Que se quede en los labios Y obligue a que nunca pronuncien jamás Si no hay una canción Si no hay vino, cantar ese amor Esta no lle la mia revolución Si no hay sangre bombeando en nuestros corazones Tan rojos como un cabernet sauvignon Si no hay miles de voces Cantando a un tiempo Y que juntas retumen Igual que un cañón Si no hay vino, cantar ese amor Esta no lle la mia revolución Si no hay vino, cantar ese amor Si no hay vino, cantar ese amor Esta no lle la mia revolución No hay sino cada vez Esta no hay vino, cantar ese amor También hay vino, cantar ese amor Esta no lle la mia revolución Si no hay vino, cantar ese amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ambula el serenón!